Un hombre se presentó a las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería de Estelí, supuestamente para solicitar ayuda económica para los niños y niñas con cáncer. Pero según la docente María Elena Portillo, este hombre era un estafador, por lo que de inmediato llamaron a la policía. A todos nos convenció porque él imitaba mucho la voz de... Yo casi no escucho deporte, pero los alumnos decían, sí, es él, es él, porque se imitaba mucho la voz de un cronista deportivo. Pero cuando salió, hubo un alumno que estaba en primer año de industrial, que estudió en Darío el año pasado y dijo que ahí había llegado y que era por otra causa que andaba pidiendo. Una profesora, en la UDO, también dijo que nunca le dejaron los lentes. Entonces, yo llamé a un canal, a un periodista, y me dijo que sí, que en Condega ya había una denuncia. Y entonces fue por eso que pensamos que hoy, si venía, pues íbamos a llamar a la policía. Cecilio Vladimir García, quien supuestamente se hacía pasar como cronista deportivo de un medio de comunicación nacional, dijo que pedía dinero porque no tenía trabajo. ¿Solo ahí anduviste en la UDO? Sí. ¿Qué te dio por ir ahí? Que no tengo trabajo. ¿Cuánto tiempo le venía de estar sentado hoy? Mande un año. ¿Un año? ¿Vos no sos de aquí, señor? No, mandaba. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue que te detuvieron? ¿Qué te dicen? Simplemente andaba teniendo órdenes de parte de la MUNQUE, pero dicen que andaba estafando y en ningún momento andaba estafando. No te negan eso, ¿sabes? De lo que te señalan. Sí, pues sí, sí, yo no he hecho nada. ¿Por qué no tienes la lámina de aquí arriba? La policía de Estelí informó que actualmente están investigando esta denuncia interpuesta por las autoridades de la universidad y confirmó que Vladimir ya estuvo detenido en Nueva Segovia por este mismo delito. El cual fue capturado porque este andaba estafando a la gente y en nombre del TN8 y aquí por la UNI, en el barrio Nueva Amanecer, desgraciadamente del mismo nombre, Nueva Amanecer casi. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le hacemos un llamado? Si verdaderamente el TN8 se siente ofendido por las acciones de este ciudadano porque no solamente aquí ha andado haciendo eso, estuvo preso en Ocotal porque se andaba pasando igual por el canal TN8 buscando y pidiéndole dinero a la gente, pues el día de hoy se volvió a capturar en la ciudad de Estelí haciendo la misma acción, estafando a la gente y pidiéndole dinero en nombre de que él era también miembro del TN8. Desconozco el porqué, él anda haciendo esto, va a estar haciendo una persona que se mira que no es tan, ¿cómo lo dije yo?, tan mal matado. El sujeto pedía una ayuda simbólica manifestando que era para apoyar a niños con cáncer. Cecilio Vladimir García llegaba a las universidades de Estelí argumentando que era una promesa que estaba cumpliendo porque su hija se curó de un tumor en la cabeza la policía instó a las personas que fueron estafadas por este sujeto que interpongan la denuncia. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.